Aquí estoy otra vez, maldiciéndote llamando y a la vez Con la misma ropa que me puse ayer En estado inconveniente porque no quieres volver Me la paso anestesiando mi dolor Con cualquier tipo de alcohol para sentirme mejor Me hiciste un borracho que siempre saca el tema De que no puede olvidarte Que le jura a todo el mundo que ya nunca va a buscarte Pero acaba bien perdido y con ganas de rogarte Me hiciste un borracho que defiende su postura De que aún te necesita Que no puede con la idea De que ya no te acaricia Y por eso se emborracha Para ver si así te olvida Me hiciste un borracho que se aferra y que se niega A estar fuera de tu vida Y aquí estoy otra vez tomando Y nada más por tu culpa chiquitita Y esto es Edwin Luna y la Tlacalosa de Monterrey Me la paso anestesiando mi dolor Con cualquier tipo de alcohol para sentirme mejor Me hiciste un borracho que siempre saca el tema De que no puede olvidarte Que le jura a todo el mundo que ya nunca va a buscarte Pero acaba bien perdido y con ganas de rogarte Me hiciste un borracho que defiende su postura De que aún te necesita Que no puede con la idea De que ya no te acaricia Y por eso se emborracha Para ver si así te olvida Me hiciste un borracho que se aferra y que se niega A estar fuera de tu vida Gracias por ver el video Gracias.